Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Una vez más con ustedes, la pastora Yolanda Puportis, por la gracia de Dios, sirviendo como pastora emérita en la iglesia metodista Epworth en Gaithersburg, Maryland. Y este es el día que el Señor nos regala. Qué lindo despertarse, abrir los ojos con nuestro Dios ahí a nuestro lado, sabiendo que el Señor nos regala un nuevo día para vivirlo en su fe, para vivirlo en su amor, para disfrutarlo y proclamar a otros que el Señor es nuestro pastor, que tenemos un Dios que nos ama, que nunca nos deja solos y que siempre tiene Palabra para nosotros. Nuestra meditación de hoy está basada en los versículos del 1 al 2 del quinto capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Si recuerdan, Pablo, como buen pastor, aún en los momentos cuando estaba lejos de sus iglesias, les escribía. Él tenía en su corazón sus rostros, sus necesidades y su vida creciente como cristianos. Él les escribía recordándoles sus experiencias, instándoles a que siguieran al Señor y que siguieran confiando y firmes en la fe que habían recibido. Pablo le habla a esta iglesia de Efeso de la nueva vida que han encontrado en Cristo. Antes de conocer a Cristo, les decía él, sus vidas iban por caminos diferentes. Unos iban por caminos de incredulidad, otros de abandono de toda regla moral. Otros se dejaban llevar por doctrinas falsas que los dejaban desilusionados y vacíos. Pero ahora, les dice Pablo, una vez que ya habían conocido a Cristo como su Salvador, una vez que ya habían sentido el gozo de saber que estaban perdonados, que no estaban solos, porque tenían a un Cristo que los amaba, les había perdonado y les había llenado de una nueva esperanza con su promesa de vida en abundancia y vida eterna. Bueno, ahora sus vidas eran diferentes, porque ahora tenían el ánimo, el espíritu del Señor, sabiendo que tenían propósito, que la vida no era simplemente un montón de días o de años, sino que tenía propósito el Señor para vida aquí en abundancia y vida eterna. Porque ese Señor que les había prometido eso, había resucitado. Y por lo tanto, ellos también podían decir con victoria, porque Él vive, nosotros viviremos también. Por eso Pablo les dice, ahora ustedes han conocido a ese Cristo, ahora ustedes tienen una nueva vida. Y yo quiero que sigan caminando en ese caminar, que sigan creciendo en la fe, que se mantengan en comunión con el Señor. Y creo, desea Pablo, que lo mejor que pueden hacer es imitar a Dios para ese crecimiento. Si quieren seguir creciendo, tal como el Señor espera de ustedes, imiten a Dios. Quiero leerles los versículos, dicen así. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. En estos días atrás, hemos estado hablando del amor tan grande y generoso de Dios. Un Dios que nos ama tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Y lo hizo por amor y solo por amor. Cristo nos ama tanto que no tuvo a menos morir en la cruz por salvarnos. Cuando Pablo llama a la iglesia en Efeso a imitar a Dios, hace énfasis precisamente en ese amor que Dios tiene para nosotros. Él les dice, vivan como hijos amados de Dios. Es decir, recuerden en todo momento que ustedes son hijos e hijas de Dios. Que Dios les ama inmensamente. Y si queremos imitarlo, tenemos también que estar dispuestos a amar nosotros de la misma manera que Él nos amó, que Él nos ama. Y cuando tenemos ese amor, hermanos y hermanas, cuando podemos tener el amor de Dios en nosotros, somos capaces de sacrificarlo todo por el amor que le tenemos a esa persona. Yo creo que las madres conocen de ese amor que Pablo está diciendo. Ese amor que está dispuesto a dar aún más allá de lo que creemos que podemos dar. Creo que realmente todos conocemos de ese amor por una madre, un padre, un hermano o hermana, un hijo o hija, un novio o una esposa. Por alguien especial. Pero el amor de Cristo, recordemos, no era solamente para las personas especiales que Él amaba y que conocía. Era para todos. Del amor que estamos hablando es del amor que no tiene límites. El amor aún a las personas que no conocemos y aún a aquellos que miramos como si fueran enemigos nuestros. Imitar a Cristo es entonces aprender a amar a los que nos rodean. Amarles y darles lo que podamos como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Me encanta esa frase de aroma fragante y me hace recordar a la mujer que rompió el frasco del perfume de alabastro muy caro a los pies de Jesús. El cuarto entero se llenó del perfume y todos, aún los que la criticaban, disfrutaron de él. Vivamos en Cristo de tal manera que podamos dar nuestro amor a los que nos rodean y que sea como fragancia que todos puedan disfrutar de un amor tan grande que todos pueden sentirlo en sus vidas. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Sabemos que muchas veces nos es fácil amar a esas personas que nos hieren o a los que nos ignoran o a los que nos critican. A veces hasta llegamos a sentir que no tenemos suficiente amor como para compartirlo. Pero hermanos y hermanas, cuando vivimos en Cristo, sí podemos, sí podemos perdonar, sí podemos amar, sí podemos quitar rencor, sí podemos quitar viejas rencillas de nuestro corazón y podemos amar. A través de la oración, de la práctica y más oración y más práctica podemos llegar a amar a esa persona que nos desgusta, a esa persona que nos ha hecho daño. Podemos amarle, perdonarle a nuestro corazón, oremos, practiquemos, oremos y practiquemos para imitar a Cristo día por día. Quizás si un día caemos, volvamos de nuevo a orar y a practicar, a seguir creciendo en el camino de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor nuestro, a poner nuestros ojos en ti y solamente en ti. Llena nuestras vidas de tal manera que tu amor sea el amor que sintamos nosotros también por los que nos rodean. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro egoísmo y ayúdanos, oh Señor, a que podamos servirte, a darte todo lo que somos y que nuestro amor a ti sea como perfume, como fragancia que da amor a todos los que nos rodean. En tu nombre, Señor nuestro, pedimos tu bendición. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la iglesia metodista Edward en Gatesburg, Maryland.